¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Trata de pensar, por favor, qué fue lo último, lo último que hablaste con Julio o que hiciste con Julio. Trata de recordarlo. ¿Qué fue? No sé, no sé, no sé, no sé. Estaba en el colegio, fue al colegio con este tipo que es un delincuente, que mató a la mujer. Ay, no sé, no me acuerdo. ¿Y para qué fue con ese tipo al colegio? Explícame. No sé, no sé, no sé para qué fue, no sé. Yo llegué y él estaba hablando con Emma y Emma lo echó, le dijo que se fuera del colegio. Él no se fue, se quedó, me dijo que vaya a la peluquería porque Florencia estaba enferma. Llegué a la peluquería, Florencia no estaba enferma, volví, era una mentira y se me mintió porque está tramando algo, ¿me entendés? ¿Que está tramando algo? Hola, hola. Primo, soy Nacho, necesito hablar con vos. Nacho, Nacho, no puedo atenderte, por favor. Chau, chau, chau. Acá nosotros también tenemos un problema. Es un problema chiquito, ¿viste? Pero lo quería hablar con vos. Nacho, no estoy para joder. No, lo que pasa es que está la hija, la hija de Lucía. ¿Vos por casualidad no sabés dónde está ella? ¿Malena está ahí? ¿Cómo que Malena está en tu casa? Dame con ella, déjame hablar. Espera, espera, espera. ¿Quién la llevó, Nacho? Una señora que limpia la casa, que creo que se llama Manuela, no sé, como mierda, se llama, la dejó y se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Cómo, cómo, 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 cómo está Malena? Quiero hablar con ella. ¿Cómo llegó a tu casa? ¿Cómo llegó a tu casa? ¿Cómo llegó a tu casa? Decime cómo es que Malena está ahí. La llevó, la llevó, este, eh, Manuela. Manuela, Manuela. ¿Y cómo estaba Manuela con mi hija? Decime que no entiendo nada. Espera, por favor, tranquilízate, tranquilízate. Apareció Malenita, apareció. Tranquilízate. Tranquila, tranquila. Nacho, te pido un gran favor, te pido un gran favor. Este, eh, agarrás a Malenita, te tomás un taxi, te venís urgente, urgente para la casa de Lucía. Por favor, ¿sí? ¡Ya! ¡Ya te venís! Sí, sí, yo sé dónde vive Lucía. Pero decime, ¿qué pasa? ¿Por qué me la tengo que llevar de acá? Explícame un poco. ¿Quién es? Está sonando el timbre, el timbre está sonando, viejo, abrí. No abras, por favor, no abras, no, no abras. ¿Sí? Sí. ¿La señora Lucía Ledesma se encuentra? No, ella acá no está. Su hija ha desaparecido, la menor se llama Marlena Chamorro. Ah, sí, la nena sí está acá. Primo, él ayuda. La policía. ¿La policía? ¿Qué hace la policía? Espera, espera. Dame con Marlena, quiero hablar con Marlena, por favor. Retenelos, Nacho, vamos para allá. ¿Qué te dijo Nacho? ¿Qué mierda hace la policía en tu casa? Marlena apareció. ¿Sí? Está en casa, está bien, está en casa. Está bien, está seguro, te dijo Nacho que está bien. Busca los documentos. Intuyo que esto es una trampa de Julio, creo que vamos a necesitar también un abogado. Me la vas a sacar. No te la vas a sacar, no, porque no te voy a dejar, no te voy a dejar sola, no te voy a dejar, te voy a proteger. Vamos a pelear por Marlena. Busca los documentos, por favor. Voy a llamar a un abogado. No los tengo. ¿Cómo que no los tenés? No tengo los documentos, no los tengo. ¿Dónde los tenés? En el bufet. Vamos al bufet. Vamos al bufet. Vamos al bufet. Ahí están los dos. Los voy a matar. Escúcheme bien oficial lo que les voy a decir. Nosotros los Buenaventura no vamos a permitir que usted se lleve una criatura así porque sí. Nos va a tener que explicar qué es lo que está pasando acá. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No se la va a llevar la criatura. Perdóneme, el que no entiende es usted. Ah, yo no entiendo. Yo tengo una orden para llevarme a la menor y usted me la va a tener que entregar. Identificación. ¿Cómo? Identificación, sí. A ver, ¿y qué sabemos? ¿Yo qué sé si usted es policía? ¿Y si usted no es policía? Por favor. ¿Y si usted roba criaturas? ¿Y si roba órganos? Oficial, 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 acá está la nena, por favor, ¿por qué no me explica? Está bien, hemos recibido una denuncia de secuestro de una menda. ¿Ah, sí? ¿Quién la hizo? No sabría qué decirle, la verdad que... La placa, flaco, la placa, porque te iba a bajar los dientes. Bueno, no, 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 la placa, la placa, me está casada, me está casada, yo soy mentirosa. La de hecho, está bien, no sabe, pero está trabajando. Yo estoy haciendo mi laburo, la placa. Yo estoy haciendo mi laburo, córrese, por favor. ¿Qué hace? No, 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 no. ¿Qué hace? No pasa nada. Escúcheme. No pasa nada. No pasa nada. Sacá eso. Sacá eso. Si sigue así, va a terminar la comisaría. Yo también tengo pistola. Discúlpelo. Discúlpelo. No pasa nada. Lo que pasa es que tiene mucho a la nena. Esa es todo. Sí, yo ni lo conozco. Bueno, ahora lo voy a llevar al baño porque enseguida viene la madre a buscarla. No, no, no. Usted no se va a ningún lado. Pero va al baño, hermano. No, no, no. Prepará la bolsita que le bajo los dientes. No, no, no. ¿Te dijo que la madre venía para acá? Sí, sí. Jiménez, comunicarte con la seccional. Decirle que hemos encontrado a la niña y que vamos a esperar a la madre. Ah, decirle que venga el juez y el padre. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, esto no se va a quedar. Sí, bueno, está bien. Los dientes te van a desaparecer. Escúchame, el padre, ese denso que estaba el otro día en el bueyche de tango. ¿Ese? Esto no me gusta nada, nada. Quiero ver a mamá. Ay, ya viene tu mami. Quédate tranquila, ¿sí? Perdón, oficial, discúlpeme, oficial. Perdón que lo interrumpa en sus labores y todo. ¿Me podría dar alguna información en mantenerme al tanto de la situación? Es una criatura que está en juego. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo qué hacemos? ¿Qué hacemos, oficial? ¿Qué hacemos? A ver, estamos esperando que la nena se ponga a llorar. ¿Casualidad? ¿Usted quiere que le huelen los dientes por el aire y la casa lo buena a pecho? No, 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 no. Me está haciendo calentada. Bueno, basta, el juez de turno está a cargo de todo esto. Está enterado. Así que parece ser que la madre hizo abandono del hogar y tiene antecedentes. Por eso... ¿Y qué culpa tenemos nosotros que el juez esté en un telo? ¡No! En un turno. En un turno. No, no, no. Me parece que está equivocada. Señora, aléjese por esto. No se equivoque. Dígame qué pasa en mi casa. ¿Está todo bien, Marenita? ¿Sí? Está todo bien. Me va a tener que acompañar a la comisaría. Dígame cuáles son los cargos. Se ha hecho una denuncia del secuestro de una menor. ¿Vimos? Si querés que le volvemos al comedor acá con el enano no hay ningún problema. No, no, no. Tranquila. Por favor, señora. Acá hay una ropa. ¿Cómo voy a secuestrar a mi propia hija? ¿Qué está diciendo? Es una estupidez. Usted me vio llegar. Mire, señora, eso se lo tiene que decir al juez. ¿Quién hizo la denuncia? No sé, señora. Yo solo cumplo órdenes. ¿Qué pasa, mami? Nada, mi mamá. Quédate tranquila. No pasa nada. Un problema que ya vamos a solucionar. ¿Podemos ir a casa tú, hombre? No, no, ahora no podemos ir a casa. Después vamos a ir a casa, sí. ¿Tenés algo de comer? Un montón de cosas tengo. ¿Querés ir a la cocina? Sí, se va a la cocina. Te voy a llevar a la cocina a comer, mi amor. ¿Cuánto tiempo más se va a quedar acá? ¿Tienes que le se me mate? El tiempo necesario. Acá tengo uno para volar y lo digo. No, no, no. Tranquila. Por miedo, al pedo, al pedo. No puedo ver tanta infamia. Dejar la casa, llevarte a mi hija. Aquí el único infame sos vos. Este es el amante de mi mujer. ¿Cuál es su nombre? No, 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 no. Decide eso delante de tu hija, no tenés vergüenza. Mi hija tiene derecho a saber que en realidad quién es su madre y cómo es su madre. Yo sé quién es mi mamá, pero ¿quién es amante? Nada, mi amor, nada. No le hagas caso a tu papá. Pero le dice que no le haga caso al padre. ¿Eso le puede llegar al juez también? Sí, todo. Todo tiene que saber el juez, todo. Sobre todo cómo llegó Malinita a esta casa. ¿Papá y vos se van a separar? ¿Vamos a dormir? ¿Que es tarde? ¿Mmm? Tengo calor. ¿La sacamos? Si hace calor, ahí estás bien. Los padres de Julieta se separaron y ella se pudo muy triste. Papá y yo nunca vamos a hacer nada que a vos te ponga triste. ¿Se pelearon por mi culpa? No. No, no, mi amor. Vos sos, sos lo más lindo, lo más grande, lo más importante que yo tengo en la vida. Mamita. Nada de lo que papá y yo hagamos es por tu culpa. Entonces, ese señor que salió con vos, ese es Franco. Papá dijo que... Lo que dijo papá no importa. ¿Mmm? No importa. Y Franco tampoco tiene la culpa de nada. ¿Ahora vamos a dormir? ¿Que es tarde? No puedo creer. ¿Hasta dónde llegaste? Vos no tenés límites. ¿Y vos? ¿Cómo pudiste decir delante de Malena que Franco es mi amante? La verdad, hija, yo no tengo por qué ocultar la verdad a mi hija. Que sepa la verdad. Tengo por qué sentir vergüenza de eso. Vos tendrías que sentir vergüenza de lo que estás haciendo. No me avergüenzo. No me avergüenzo de querer terminar con un matrimonio que lo único que me trae es dolor. Y más dolor. En todo caso, vos tenés que tener vergüenza de lo que estás haciendo. Fijate vos lo que estás haciendo. Yo estoy defendiendo a mi familia. Y yo me voy a quedar con mi casa. Y yo me voy a quedar con mi hija. Y yo me voy a quedar con todo, carajo. Con todo. Depende de vos, ya lo sabés. Estás a tiempo. Si vos querés volver conmigo, yo siempre estoy dispuesto a esperarte. Pero bueno, tenés que comprometerte a ser una buena esposa y nada más. Y esto vuelve todo para atrás. Hace mucho tiempo que dejé de amarte. Ahora te odio abiertamente. Claro. Y ahora estás con el profesorcito este, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que decirte que él no tiene nada que ver con lo que ya no hay entre nosotros? ¡Hace mucho tiempo! Mira, Lucía. Puede ser que no seas mía. Pero te juro por la vida de nuestra hija. Que tampoco vas a ser de él. Porque si yo los veo juntos, los mato. ¡No! 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 ¡No!